¡Suscríbete al canal! Espera, es gordo, por favor. Espera, me sentí pensando. Puta, mano. ¿Qué joder, Timber, dices? Puta, se viene el Ursa de Mason, weón. ¿Cuánto les apuesto que me van a sacar Ursa? No le han contado todavía. ¿Es el Mison que se cree Artissi? Artissi se cree, ¿qué fue? Un huevón me tengo. ¿Qué chucha se cree Artissi? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, sí, qué rico! Me acuerdo de la carcelé en su videíto, mano, donde decía... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, su madre! ¿Ah, viste ese videíto o no? Yo le he dedicado como 20 para Barracos ya hoy. Se me la... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué fue? ¡Pau! ¿Qué fue? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¡Estoy volando en la gordo! Yo también, yo también, yo también estoy volando. ¿Soy yo o somos ustedes? ¿Todos somos? ¡Estoy volando, socio! ¡Somos todos, somos todos! Mira, todo Robotinga. ¡Con lape, loco! ¡Qué chucha! ¡Qué recondra, Robotinga! No veo nada, te diré, ¿eh? Nada, qué chucha si se juega ahora. ¡Ay, ni cagando, mano! ¡Te lo juro! Dale, gordo, juega nomás con Chautumaria. ¡Ay, cómo se juega con 570 de ping, ¿eh? ¡Ay, hay pausa, hay pausa o no hay pausa? ¡No hay pausa, mano! ¡No juega nomás! ¡Ay, se me sale la piche! ¡Gana experiencia arriba! ¡Gana experiencia arriba! ¡Se me sale la piche! ¡Gana experiencia! ¡Se me sale bien la piche, hombre! ¡Aquí, atención, atención! ¡Tienes que hay stacks! ¡Tienes que hay stacks! ¡Tienes que hay stacks! ¡Ay, qué mierda! ¡Déjame por mi Dota! ¡Vamos a ver, stacks! ¡Aquí, stacks! ¡Qué mierda! ¡Qué pasa que ya no la veo! ¡Ya no la veo! ¡No la veo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Te voy a seguir! ¡Voy a pasar sin mano! ¡Cuidado! ¡Estoy por ahí, en mi piche! ¡Esto solo me está en pH! ¿Qué haces? ¿A dónde estás yéndote? ¡Qué pendeja no es de la vuelta! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Tus arañas! ¡Tus arañas! ¡Tus arañas! ¡Tus arañas! ¡Ustedes están sus arañas! ¡Tus arañas! No las veo ah, te lo juro que no las veo Están aquí, están aquí, están aquí ¿Puedo luchar? No las veo tus arañes No las veo Ah, no las manas guys, no las manas ¡Oye! ¡Vac, vac, vac! ¡Vac, vac, 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 vac! Ah, ahí voy a apadrinártelo ¡Uy, ya era, mano! ¡Casi me mató! ¡Hiera, hiera, hiera! ¡Yo no veo nada! ¡Ah, un niño bomba! ¡Que se cree pendejo! ¡Ya! ¡Gos! ¡Ya, ya! ya ya ya, gozo 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 eres gozo gozo que piensa que voy a correr? ala espera ala ah llegó el panzón, llegó el chete testas ah llegaron todos, Reymundo y todo el mundo ah ya fue pecado, ese panzón que ha sacado ooooh que te mató? no fue hermano llegó panza peón que hace que hace panzón, huevón ay dios mio voy a matar a este fumeke no eclipsa what the fuck, what the fuck eh? ah esta jodwin, tienes que jugar mas costado en el sol no la luna hace demasiado te diré no, la luna hace mucho mano, mucho daño vamos para donde me acabé nomás, alaos la luna de mierda hace mucho daño pero no, por favor i'm gonna farm a Bikki Bikki te peo el B-Brizzly no 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 dios mio 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 n oh no co wess ah ho mira la luna que no choque, choca la luna, choca el daño bravo serioso esta acabada esta acabada esa luna la madre huevon esta pushando este idiota la luna deja deja no tiene beca ver la luna ahi oi docto no개 dice español no se quiere hablar en inglese Chupa mi pinga No digas en ingles, no digas en ingles No digas en español Si no digas en español Si no digas en español, no digas Gracias Oh my god ¿Qué es eso? Se corre ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen? Mira, mira, aquí están Back, back, back Se murió ya tu causa Está cagado, está con todo No me vean Muyachte ¿De dónde eres un m$%c churike? Eeeh, duuude! How? He's 10.000 fucking balls away! Eeeh Chupa mi pinga! Oh, me estás recontra cobrando! Estoy tepeando, estoy tepeando, estoy tepeando! Wards, wards, wards Causa, asus mano! Mira, la caja me a tumbar! Mi pipi manos! Mira, la caja me a tumbar! Mira, la caja me a tumbar! Where the fuck is my team? Yeah, yeah! Checa, checa! Si! No, no, no! No, no, no! Oh, yo quiero que muera! Que muera, que muera! Se muere el gordo! Se muere el gordo! Oh, y vienen todos! Oh, mano! Tienen todos estos, man! Los matan! Dime si vas a robar, mamá! Dime si vas a robar, ah! Dime nomás, ah! Dime, diga, rubo! Mira, mira tu causa, mira tu causa! Oh, what the fuck is eso? Mi madre! Tiene que ser! No! 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 Cajomori! Oh! Abajo, abajo, abajo! Mira la base, octava! Sinズاد?! ¡Ah! Oh, y manos! Casi la mia! Oh, y, ma ha volao' la soma! O los mas... Weil chauo! El cloaca! No! Estás allegioso, va a morir de esa manera! El pende辦法... El cloaca! Tienen que Whether Velo! al club estaba nada como carro les digo manos uy no jodas como vas a morir asi uy como estas quitado en roya uy como estas quitado en roya el chatumario yo les dije oh eres bien manco como el club esta que esta roya con bkb chis chapachis chapachis soy pipi dale queso sube tu queso ay 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 papi ya veo esta apagado todo cuidado que haces soy enfermo ya muero ya muero oh la base la base el barrio el barrio ah la mierda anda tu yобo yобo yerda Yo me llevo en la base, yo me llevo en la base No mueran ah Oh Yara, Yara tu palo Pega trono, pega trono Pega re contra trono, pega re contra trono Trono, trono, ve trono Baja mucho, pega, pega, pega Este no, este no Hoy saco la mierda ese palzón Report, report, reporten al timbre These Gonna Help Eh A'take, a'take, a'take. Go, go, go.